Y tenemos que por pueblos, tenemos que en las nubes Y va a brillar tu alma, muchos tiros a mí, tiros y sonidos Y los tristes llorando, me perdieron Porque el dolor, el dolor tan vivo, que tu alma a mucho tiempo que A mucho tiempo que vivía, en un lirio amarillo Y te busqué, y te busqué Porque el dolor, el dolor tan vivo, que tu alma a mucho tiempo que A mucho tiempo que vivía, en un lirio amarillo Y te busqué, y te busqué Más dime cómo ha sido yo, mi alma, mi pecho, no tenía Ayer te he conocido, y alma que aquí tengo, no está mía Y los tristes llorando, me perdieron Porque el dolor, el dolor tan vivo, que tu alma a mucho tiempo que A mucho tiempo que vivía, en un lirio amarillo Y tu dolor, el dolor tan vivo, que tu alma a mucho tiempo que A mucho tiempo que vivía, en un lirio amarillo Y te busqué, y te busqué Y te busqué